Música Alida Ojeda, jefa de UMAPEC, Chancay, informó de las mini olimpiadas en la ciudad de Guaral el 26 de junio. También se refirió a la campaña para obtener el documento nacional de identidad en nuestro distrito. Un llamado a las personas que han venido participando en el equipo de boli, fulbito, atletismo, y que se acerquen a la UMAPEC, vamos a concentrarnos ahí a las 8 de la mañana para salir a Guaral. ¿Quiere decir que de aquí van a ir representantes a competir allá? Sí, igual que han venido jugando los equipos, todos los integrantes que tenemos son de Chancay, entonces tenemos que ir con la misma gente a Guaral. ¿Guaral por lógica va a estar apoyado por la municipalidad de la provincia? Sí, a cada municipio le corresponde realizar como sede las olimpiadas en todo aspecto, tanto deportivo, con la ceremonia, la atención y todo. ¿Y con este evento se culminaría todo lo de la provincia o habría otra actividad más? Sí, ya culminamos todo lo que es las olimpiadas de la provincia y el día 19 de julio son las finales interprovinciales ya. En cuanto a esta actividad, ¿cuál es el objetivo primordial Alida? Uno de los objetivos primordiales ha sido el de comprometer a las autoridades para que vean las necesidades que tienen las personas con habilidades diferentes en lo que es deporte, que por mucho tiempo han estado olvidados tanto por el IPD como por el Ministerio de Educación, entonces el municipio como gobierno local ha dado la iniciativa esta vez para que ellos tengan su oportunidad de hacer el deporte como cualquier otra persona. En cuanto a lo que es Omape, que trabaja también con la RENIED en esta campaña de DNI, ¿qué informaciones hay al respecto? Bueno, el día de ayer hemos empezado la campaña aquí en Chancay, es todo tipo de trámite gratuito. Más bien hacemos un llamado a las personas que aún no tienen su DNI que aprovechen estas campañas porque no tiene costo alguno, lo que es cambio de domicilio, rectificación de nombres, duplicados, extravíos también. Bueno, a ellos los invito, estamos en Omape, en la calle Comercio, a la espalda del municipio. A las personas que participaron en la campaña anterior, quiero comunicarles que sus DNI han sido derivadas a la agencia de Guaral, que ahí van a tener que personarse a recoger. Deben acercarse antes a la oficina de Omape para entregarles sus vouches.